Y una cosa importante también que me gustaría saber es como, a ver, uno empieza a hacer directos y todo ese show, ¿en qué momento dijiste, ok, esto puede ir como para más, vaya, ¿cuál fue, digamos, tu punto de quiebre en este aspecto? Es de que como que iba haciendo streams e iba adquiriendo mis propios ingresos, que esos fueron como los primeros ingresos así que tuve, e igual pude comprarle una gráfica al PC porque no tenía ahí streamers sin gráfica, pude ir mejorando como una camarita porque lo hacía desde el mismo celular y el celular lo ponía en un pedazo de cartón para que se viera de cámara. Guau, o sea, sí empezaste, obviamente como todos desde cero, ¿no? Entonces, digamos que viste que esto empezaba a funcionar cuando, pues, ahora sí que empezaste a generar ingresos, vaya, de todo esto, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, ¿tu familia qué decía? Digo, muchas veces empezamos nosotros o empiezan las personas a crear contenido y, pues, digamos que la primera piedrita es la misma familia de que, oye, ¿qué estás haciendo? Que tú ponte a estudiar, etcétera, etcétera. Apenas era mi primer año sabático, entonces mis papás se lo tomaron tranq y, además, ellos me apoyaron, les dijeron, no, pues, mira, si quieres hacer esto, yo te apoyo, te ayudo a, a, así como que, a que empieces con una PC y, pues, ya me ibas ayudando algo de la casa o más mejorando la PC y así. Pues, al principio sí fue bueno, el problema fue el segundo año. Cuando ya no era el sabático, por así decirlo. Ajá, ya debía estudiar y era una presión inmensa, así de, entré a estudiar a la universidad y yo, no quiero. ¿Y ya te empezaba a ir bien en redes y todo eso todavía? Sí, pero no era tan, tan estable, o sea, bueno, es que igual los ingresos de Twitch y de redes son súper inestables, un día puede ser así. Claro, sí, es un sub y bajas muy cañón. ¿Y entonces cómo le hiciste, amiga? O sea, ¿actualmente estás estudiando y haciendo directos y así o...? ¿Cómo le hiciste para tener esa plática? Digamos, la plática con los padres al momento de decir, papá, mamá, quiero dedicarme a esto. ¿Cómo fue? Me echaron de la casa. Sí, sí, fue así. Ah, ok. Literal, así. Así fue. Mire, usted deja la universidad y se va de acá. Y ese mismo día yo empecé a empagar todas las cosas. O sea, ¿y ahorita no vives con tus papás o no más fue como el momento? Pues estaban muy enojados porque, pues, ellos crecieron así de que o estudias o vives debajo de un puente. Entonces no conocían nada de esto. Sí, el clásico, sí. Yo creo que la mayoría lo vivimos hoy día, ¿no? Porque, pues, por lo menos de esta, como digamos, generación de creadores de contenido, pues al principio los papás no lo entienden. Por ejemplo, ¿tú cómo le hiciste para, pues, que puedan entender todo esto, no? Porque digo, así como tú lo viviste, hay mucha gente que a lo mejor o lo está viviendo o también ya lo vivió. ¿Tú cómo lo viviste en ese momento? O sea, ¿cómo lo solucionaste, vaya? Pues, la solución a eso fue de que me tuvieran compasión porque era la hija única y ya. O sea, me vieron empacando las maletas, yo ya con toda la maleta ahí afuera para irme. Y dijeron, no, espere, ¿qué va a ser? Piénselo. Espérate, ¿era broma? Espérate. Mira, no, era en serio. Ok, entonces fue como que el momentito de... Sí, el momento de no quiero seguir en la universidad y ya. Y después de eso, ¿cómo fue? O sea, porque digo, a lo mejor fue como de, ok, quédate, ¿no? Como, va, chido. Pero, ¿y te dejaron seguir o cómo? No, pues, quedamos en un acuerdo de que pagara algo de la casa y ayudara en cosas de la casa y cosas así. Entonces ya, sí, y también pues mis cosas, hacer mis cosas. Y pues ya, es que también como que no creían que daba ingresos esto. Digo que era más como un pasatiempo. Pero, entonces, pues, no querían que, pues, yo dejara todo por un pasatiempo. Pues claro, así como los papás, ¿no? Clásico que quieren, pues, lo mejor para los hijos, ¿no? Al final de cuentas, a lo mejor ellos como no conocen esto y piensan o siguen creyendo que, pues, lo único que te va a dar una vida estable es, pues, vaya lo tradicional. El ser doctor, el ser bombero. Bueno, bomberos, no, ni siquiera deja ahorita, ¿no? Pero el tener como que una carrera ya como todas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, una carrera profesional, un título que ahorita ni siquiera está ayudando de a mucho. Sí, sí, yo siento que... A ver, es que es como que un debate muy... Ando muy 50-50 en ese aspecto porque es como de, ok, muy probablemente esté un poquito sobrevalorado este tema de tener un título, por así decirlo, pero al mismo tiempo sí es como que algo seguro vaya, ¿sabes? O sea, ¿cómo lo explico? Pues sí siento un poquito asegurado. Ajá, o sea, en el momento de necesitar algo un poco más estable, el tener un título quieras o no sí te da más oportunidades. Pero al mismo tiempo, a lo mejor, no sé si sea por los países en los que vivimos, también es como que no puedes vivir de una manera, pues, tan buena como te gustaría teniendo un cierto título, ¿sabes? No sé si más o menos así es como yo lo pienso, no sé, ¿qué opinas tú al respecto? Pues, sinceramente, lo mejor sería dedicarse a algo que uno quiere y ya, en su vida. Claro. Sea estudiando o sea no estudiando, pero igual es forzarse al 100. Que igual tarde o temprano dan frutos, pues que no sean extravagantes, pues que sea toque comer una vez a la semana, pero pues, si uno le echa ganas, pues, ahí está.